Música Uy, llegó, llegó Usted no me mintió Usted no me mintió Mi gente, este es de los manjales más ricos de Pereira Puro choladito Se me ocurrió esta idea, mi gente Como el patrón, como Don Johnny no está Está por allá en Estados Unidos, juicioso Vacunándose, trabajando Les voy a hacer un tour por la finca del patrón Esta es la zona húmeda Pues donde está como la piscina Quiero aprovechar el bonito atardecer Que está haciendo para compartirlo Aquí hemos tirado baño con Helen Con la familia, hemos tomado cervecita Momentos muy lindos Por aquí los voy a traer a otra zona Que me gusta muchísimo Se llama Ibiza Aquí, mi gente Se prende la fogatica Se hacen estos malvaviscos Bueno, los más melos Y uno pa' Y tiene una vista tremenda Yo soy fanático, mi gente De poder tener conexión con la naturaleza Por aquí rápidamente Una de las zonas favoritas del flecho Andy El gimnasio Aquí paso la mayor parte de mi tiempo Ahí les muestro unos setsitos de mancuerna Esto es muy bueno Esto es para hacer abdomen Con esto se hace abdomen Se hace lumbar Banquito típico para pecho Para hacer pecho inclinado Normal, pecho plano Menos lo que uno quiera Las barritas sabrosas Este sirve para el tríceps Abdomen Fondos Esto es como una multifunción Ahí puedes hacer pechito Puedes hacer pierna Varias cositas El espejito Popocito de paloma Que no falte Rack Para hacer back squat Sentadilla libre Brutal Bueno, este es el área del gimnasio Ahora quiero que vayamos A uno de mis sitios favoritos Este árbol Este árbol Mi gente Lo más increíble que tiene esta finca Yo digo Pa, ¿cómo es que uno dentro de su casa Tiene un árbol así? Voy a ir aquí corriendo Porque los quiero llevar A la banquita de la meditación Ya llegué Aquí me siento todas las mañanas Con el cafecito Así es Es otro nivel, mi gente Las mañanas aquí en esta banquita Al lado de este parcero Bueno, también se ve muy lindo Esto, miren Está aquí del kiosco Que ya quiero que vayamos Para el kiosco Yo le tengo miedo al kiosco Le tengo miedo al kiosco Porque Pucha, esperen Y ahora yo les muestro En esa tarima Han cantado unos cantantes Que nos han emborrachado Como ustedes nos imaginan Pasos preciosos Cierto, mi hermosuro Hermoso yumbo Por aquí Creo que se llama Paco No, estoy seguro Ve para bastas historias Y me mata por no Sábenme los nombres Miren que hermosura ¿Cómo están? Por aquí también Miren que hermosura Bueno, si ven que Es que está ya muy oscurito Hola ¿Cómo estás? ¿Dónde es usted? Y por aquí También hay otra hermosura Mi gente Se me está yendo La luz del día Creo que No alcanzo a mostrarles Pues como Todo Pero voy a despedirme Con esto Que es de lo favorito Las pesebreras De mi papá Son muy hermosas Por aquí está Yumbito Que es un amor Y tiene unos hojas Un día Esto es mi gente Invito a alguno De ustedes A que compartamos Una linda tarde Aquí Juguemos fútbol En la cancha Nos juntemos Eso podría ser Una buena idea Para hacerlo algún día Los amo Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! No les pasa bien que a veces ven un TikTok y bueno el TikTok está bacano Pero los comentarios son más finos que el mismo TikTok No se pierdan este, no se pierdan este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, muéstrame esta segunda pinta ¡Ya! ¡Gira, gira! Ven, yo te miro aquí ¡Woo! ¡Uy! ¿Por cuál votan ustedes, mi gente? ¿Por la uno o por la dos? Yo voto por todas Cuando consumo cosas ácidas Ah, pero está rico, quiero más No está tan ácido como me hubiera gustado ¿Les gusta el ácido o no? ¿Quién está muy desesperado? Díganme si él es el perro más tierno y bobito del mundo Miren Él es ese armatoste de animal Y no es capaz de saltar esa escalerita Le ponemos así, él no se vuela Miren ¿Por qué no se vuela? Multifunciona Y puedes hacer pechito Puedes hacer pierna Varias cositas El espejito Popocito de paloma que no falte Rack para hacer back squat Sentadilla libre Brutal Bueno, este es el área del gimnasio Ahora quiero que vayamos A uno de mis sitios favoritos Este árbol Este árbol Mi gente, lo más increíble que tiene esta finca Digo, pa, ¿cómo es que uno dentro de su casa Tiene un árbol así? Voy a ir aquí corriendo Porque los quiero llevar A la banquita de la meditación Ya llegué Aquí me siento todas las mañanas Con el cafecito así Es otro nivel, mi gente Las mañanas aquí en esta banquita Al lado de este parcero Bueno, también se ve muy lindo Esto, miren Está aquí del kiosco Que ya quiero que vayamos Para el kiosco Yo le tengo miedo al kiosco Le tengo miedo al kiosco Porque Pucha, esperen Y ahora yo les muestro En esa tarima han cantado Unos cantantes Que nos han emborrachado Como ustedes nos imaginan Pasos preciosos Cierto, mi hermosuro Hermoso jumbo Por aquí Creo que se llama Paco No, estoy seguro Ve para estas historias Y me mata por no saberme los nombres Miren que hermosura ¿Cómo están? Por aquí también Miren que hermosura Bueno, si ven que es que está ya muy oscurito Hola ¿Cómo estás? No te asustes Y por aquí también hay otra hermosura Mi gente, se me está yendo la luz del día Creo que no alcanzo a mostrarles pues como Todo Pero voy a despedirme con esto Que es de lo favorito Las pesebreras de mi papá Son muy hermosas Por aquí está Yumbito Que es un amor Y tiene unos hojas Un día Esto es mi gente Invito a alguno de ustedes A que compartamos una linda tarde aquí Juguemos fútbol en la cancha Nos juntemos Eso podría ser una buena idea Para hacerlo algún día Los amo Chau 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 No les pase ambiente que a veces ven un TikTok Y bueno, el TikTok está bacano Pero los comentarios son más finos que el mismo TikTok No se pierdan este, no se pierdan este ¡Suscríbete al canal!